de los premios 5 deportivo, evento donde se reconocerá a los mejores atletas de nuestro país a lo largo de estos últimos 40 años. Bienvenidos. En lo nacional cubriremos todas las jornadas de la Liga Nacional No Aficionados, sus mejores jugadas y goles. También paticinios y comentarios de lo que se espera de nuestro fútbol. La Liga Nacional No Aficionados y vamos a conocer en algunos instantes más el Estadio Luis Casanova de Valencia. Deportes Televisentro se enorgullecen presentar los premios 5 deportivo. Con nosotros el conductor y director del programa 5 deportivo, el ingeniero Salvador Nazvala. Programas van, programas vienen, pero solo hay uno que todo fanático hondureño ha visto en las últimas cuatro décadas. Se llama 5 deportivo y este 2021 cumplirá 40 años de estar al aire. Desde el Estadio Nacional estamos con Canal 5, la imagen que da buena imagen. 40 años donde se ha visto la historia del fútbol hondureño, desde la primera clasificación a una Copa del Mundo, hasta nuestro último grito mundialista en Brasil. Pasando por el glorioso instante llamado Sudáfrica 2010, aquí se comentó cada momento cuando Honduras tocó la gloria. Vamos en vivo, en este momento para el mundo entero. Clasificación de Honduras, decirle a la gente lo que quieran. Negrita, Negrita lo logramos, mi amor. Pero también, en momentos de tristeza, en la derrota, la experiencia del ingeniero Salvador Nazvala nos ha orientado hacia el futuro. Y por supuesto, cada fin de semana es el programa referente de nuestra querida Liga Nacional y las principales competencias del mundo. Tenemos información de la Liga Nacional. Hoy en Mesa Redonda analizaremos los cinco partidos finales de la Liga Nacional y los cruces se van a repetir. Miren, los mismos partidos que se jugaron ayer se van a jugar dos veces más. ¿Qué le parece? Organización. Durante muchos años fueron dos emisiones, una el sábado y otra el domingo. Véalo del mejor día para ver deporte. Y a la hora más conveniente, inmediatamente después de noche de gala. Ahora, cada domingo, el ingeniero Salvador Nazvala comenta y Honduras escucha. Es el espacio de mayor audiencia comprobada durante 40 años. Cinco Deportivo es algo más que solo deporte. Es también una visión de la realidad de nuestra Honduras. Televisentro celebra los 40 años del programa deportivo más importante en la historia de la Televisión Nacional. Lo hacemos con orgullo y con el compromiso de todos los que estamos involucrados, porque ser líderes no es excusa para no seguir mejorando. Y como siempre, les ofreceremos los eventos y competencias más importantes y emocionantes. Felicidades, ingeniero Nazvala, y felicidades a todos los que hacemos posible. Cinco Deportivo, la cita imperdible de cada domingo. Gracias. En los orígenes del deporte por televisión, vimos pasar a muchas estrellas nacionales e internacionales, principalmente en el fútbol. Aquí están las categorías y las premiaciones de los 40 años de Cinco Deportivo. Estas son las categorías de los Premios Cinco Deportivo. Mejor jugador en la historia de nuestra selección. Mejor hondureño en el extranjero de nuestra historia. Mejor entrenador en la historia de nuestra liga. Mejor jugador extranjero en Honduras de la historia. Mejor hondureño en el extranjero de la actualidad. Mujer destacada en el deporte hondureño. Un prestigioso galardón a la excelencia.